Una sopra en la noche le confundió He salido a tu encuentro, estás perdido Era presa del miedo y del dolor Iba maldiciendo haber nacido Cada fue el sextiviento del perdedor Hoy me es indiferente, es tristismo el caminar Y por fortuna he llegado a la conclusión Que hace más el que quiere que el que puede ¡Suscríbete al canal! 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 Solo quedan escombros en la ciudad Reconstruyo el destrozo, ya ha pasado Vivo hielo de gozo, no me ves pasar Es la velocidad del reposar Abuelo, soy la vuelvo a llamar Escribete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!